Ok, ¿de qué era el pacto? El pacto que es, un día íbamos a terminar todos los tres juntos por la manera de que nos sentíamos mal, como se dijo, estábamos buscando, nos queríamos castigar ¿Pero terminar juntos haciendo qué? ¿Teniendo sexo en grupo? ¿Haciendo qué? Terminar la vida juntos ¿Suicidándose los tres? ¿Hicieron un pacto de suicidio? ¿De eso es el pacto? Sí, ok, perfecto, y entonces, tú lo que quieres es que ellos no hagan, te has arrepentido del pacto del suicidio y no quieres que ellos lo hagan tampoco Es un cobarde No, no es que yo soy cobarde Es un cobarde, no tienes palabras Doctora, lo que pasó es que llegó un momento donde, yo siempre era el líder del grupo, siempre yo siempre conseguía el dinero, yo siempre jalaba a todos, cuando teníamos un problema, jalábamos los tres juntos y íbamos y los íbamos a arreglar los tres juntos ¿Quién te apoyaba? Llegó un momento donde mi mamá me abandonó Oye, oye, ¿y tú sabes? ¿Y tú sabes? Llegó un momento donde mi mamá me abandonó Cuando mi mamá me abandonó Sí, te abandonó Te abandonó y no te quiere Oye, ¿tú no sabes? Nunca te has querido como te queremos nosotros Ok, en un momento, Javier, en un momento Oye, chicos, déjenme decir una cosa Ustedes tienen una de esas demandas que nos podemos pasar aquí nueve horas porque hay un mundo complicado, pero tenemos que sintetizar, tenemos que We really have to make this concrete Ok, hay que resumir, porque es bien complejo, ustedes han tenido vidas muy complicadas Tenemos que hacer un resumen de esto Doctora, si me permites yo explicarte lo que está pasando aquí Dale, María, explícamelo Mire, doctora Y déjame preguntarte, ¿tú estás cambiando de tu identidad? No ¿Tú tienes una peluca puesta? No ¿Segura? Sí Cuéntamelo Nosotros nos conocimos, hicimos cosas juntas Somos hermanos de sangre, de sudor, de vida Nos hicimos promesas unos al otro, estuvimos ahí, pasamos por cosas feas, horribles, buenas En los foster homes Lo que sea, sí Hemos vivido varias cosas Yo perdí mi hermana Porque cuando yo vivía con mi madre Por causas de droga, de lo que sea Ella recibió una llamada Se tuvo que ir de la casa De un momento, mi hermana se estaba bañando La otra hermana mía estaba durmiendo Y de repente Todo, todo cambió mi vida ahí en ese momento, ¿me entiendes? Mi hermana chiquita murió, se ahogó En el baño ¿En el baño? ¿Qué edad tenía? Tres años ¿Y por qué tú te echas la culpa? Porque fue mi culpa Pero tú la estabas, eras tú la responsable Sí, ella me dejó a mí Ella estuviera viva hoy día si yo hubiese cuidado de ella ¿Y qué estabas haciendo? ¿Endrogándote? Como siempre No, estaba cocinando Eso me pasa a cualquiera No No, yo tenía que haber visto por ella Pero anyways, el punto no es esto El punto es que ya A mí no me importa nada No me interesa No le tengo miedo a nada Se supone que no le tenemos miedo a nada a ninguno de los tres No lo tenemos ¿Ok? Pero ahora él Porque encontró a su madre Porque su mamá vino y le dijo cualquier cosa Ahora te amo Perdóname ¿Cómo llegaste tú al foster home? Después de ese día La policía llegó Investigaron Y le quitaron la custodia a mi mamá Se enteraron que ella estaba endrogada Que estaba metida en la prostitución ¿Y la custodia tuya se la quitaron? Sí ¿Y de otras hermanas también? Sí ¿Y otra que todavía vive? ¿Te mantienes en contacto con ella? No Ok, entonces aquí el pacto era de suicidarse ¿Cuándo? Nos vamos dentro de una semana ¿Para dónde se van? Para Rusia Doctor ¿Qué hay en Rusia? El cocodrilo ¿Qué cosa es el cocodrilo? Doctora, mire, déjale, explico la situación No, 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 no Explíqueme a alguien rápido Doctora, mire El cocodrilo es lo que no va a dar a nosotros Nuestra libertad De nuestras penas Y nuestras deudas que tenemos que pagar en esta tierra O sea, ¿Les va a ayudar a quitarse la vida? Es una droga Increíble Este No es como ninguna otra droga que has visto en tu vida O sea Él nos Y la hacen en Rusia Solamente en Rusia Solamente Doctora, mire lo que pasó Bueno, pero en tu momento Es una droga Pero una droga Una droga como una droga de... Es hecha de las químicas Eh... Coidín Es una mezcla de gobeína Es diez veces más poderosa que la heroína Es diez veces más poderosa que la heroína Pero diez veces más barata en la calle Yo tengo un primo en Rusia Que cuando él me platicó de la situación Nosotros estábamos en una situación económica Estábamos bien apretados Tú te inyectas con esta droga Yo me puse a pensar Y en un año... Yo me puse a pensar Deja, voy a Rusia Pero espérate un momento En un año te demoras para morirte Entonces, ¿por qué no se... No se pegan un tiro? Creo que es más rápido Ay, pero si yo quisiera pegarme un tiro Yo lo hago Entonces... Pero no se quieren morir igual Es que yo quiero pagar Lo que yo le debo a mi hermana En la tierra O sea, que quieres sufrir Y esta droga te hace sufrir El sufrimiento, sí Es una droga que te hace sufrir No, al contrario Te hace vivir entre la muerte y la vida En un momento largo plazo O sea, te deja ir Te deja subir Se supone, ¿no? Nosotros vamos... Ese es el pacto Que vamos a ir a hacerlo El pase lo que pase Ahí estamos, es el pacto O sea, nosotros hicimos el pacto Que íbamos a ir Y nos íbamos a echar mal atrás O sea, el pacto es que ya lo hicimos O sea, estamos decididos y ya Doctora, la droga se llama troco Dilo Lo que pasó... Ven acá Ven aquí ¿Sabes por qué te llamo? Hola No, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque, como estás... Has estado calladito Todo el tiempo Te veo casi así y así No sé, me pensó... Pensé que dije Quizás puedo conectar con John un poquito Para entender Un poco más Conectar porque no... No sé, veo un poco de frialdad ¿Cómo llegaste tú al Foster Home? No tuvo... No tuvo padres Mi papá se murió cuando era niño Un chiquito y mi mamá... Le asesinaron... Tu mamá la asesinaron Cuando tú tenías cuántos años Nueve Nueve años Y tú lo viste ¿Quién la asesinó? ¿Quién la asesinó? ¿Quién la asesinó? No sé No sé Un hombre Virgencito Es que... Yo no me estoy gritando De pronto vamos a estar junto con ellos Y vamos a estar gritando Fuimos... Fuimos manejando Y el... De pronto nos vamos En el semáforo Un hombre Se abrió... Abrió la puerta Y del pelo Del pelo Con los manos Sí Lo mató Lo mató La mató La mató Con las manos Con una... La golpea con... Ay, 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 amigo Ya, 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 amiguito Ya Con su mano Y tú tenías nueve años, mi hijo ¿Cuánto te pasó a ti? Déjame ver tu mano No No, no te des No te des No te des No te des Dame un abrazo Abrázame, hijo Abrázame Hug me, hug me Hug me Hug me I could be your mother I swear I could be your mom I really could Just hug me No, no sé cómo va Just Mira, yo puedo ser tu mamá, hijo Abrázame Tú vas a ver Yo puedo ser Tú no puedes quitarme Yo puedo ser tu mamá